Es que es tan divertido, boludo Le pegá a R y le hace como un alfajorcito y no vemos en Disney, boludo ¿Invadimos? No, no, no Bueno, cubrimos entonces Pará que falta lever, boludo, que queda ahí en la mitad Bueno, no se rían Ay, pero que aburrido ¿Cómo se va a poner pa' ahí? Yo tiene maestría Yo tiene maestría pa' mí mismo Si, ah Entonces sabemos que están ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Te mueve Te tiene un gesto, mirá Están tirando warts en Diamante corrugado Me parece que hay un poco de envidia Un poco de comentario en tu envidia Dejá de robarme las frases Voy a cobrar derecho a autor Esa frase es mía, querido Vos me la robaste a mí Esto está bueno porque Casi como me robás los chistes, todo Te lo contás mal, eso es peor Estos dos parecen un reality show Se discuten por la No, nadie No, nadie Ella está agresiva No, nadie ¿Se? ¿Y mi blue? Te lo robaron ¿Nadie se fijó? No, eso de las fichas Están usando todas las cosas de la cosecha Eso, pero nunca Vamos pepeamos Estamos en TR, vieja Ahí vuelvo, amigo, a seguir Si ustedes llegan Dale Dale Esta cosa igual es bastante durita En early Por lo menos Vamos a usar un poco ¿No tenés un ward ahí para poner así los pokeos con la... Eh, no, no lo tengo, no lo tengo Bueno, el verde no volve para atrás KG, vení, vení, Eber Vení, vení, vení Vení, vení Acá, acá, vení, vení Vení, vení Eber Eh, bancáme el saco 3 con esto, boludo Voy, voy, voy Eber 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 Ay, la puta madre, bancáme acá Gastón G a la de acá No, no, no tengo que nada Voy, voy Ya, tienen que flashear, boludo Le ganamos, le ganamos Busquen al que sea Pero busquen al que sea El Dario, Dario, Dario Dario Buenísimo, bien, bien Li llame aca, li llame aca, li llame aca, li llame aca, li llame a esta cosa que me mata ME MATA Bueno El, 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 escuchame, el Lario no tiene, el, 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 el Lario no tiene Casi me mata el gran puto ese boludo Es que ahí vamos Como tu quieres Es la que lleva al coso, asi que no me saca esta experiencia igual Vameno Puta, que lenta que es esta cosa No, antes, antes que las cocines prefiero la movilidad Ah no, fuck Nooo El, el Dario no tiene flash boludo ahí, wey Nooo Cuidado, cuidado que el, cuidado que a mi, a mi me mata Que mierda, me devolvió la moneda, nada que ver Tiene ward Ah ya, aca hay como yo pierdo Osea, no tengo el cd, las habilidades ni Vamos No, no, no tengo cd ni ni habilidades No, voy a, voy a, no, yo voy a sacar nivel, voy a sacar Hostia, ve Me, me paseo por aquí y te saco un toquecito de experiencia ahí O bueno, no Si lo vas a tirar a la cua, avisame, yo tiro el escudito No, 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 no Que te iba a decir Bien, bien en bot que sacaron la primera sangre No No Acá lo tengo reslow, lo tengo al Dario, tiene 14 de PA 15 El tema es que yo tengo 3 boludo, perdí demasiado dando vueltas Perdí como 2 minutos en el escarabajito, no lo mataba más, boludo, sin smite ni q Recaldea boludo, ya recaldeaste? Acá compras boludo y tende junto Encima no me importa nada, voy a maxear al alfajorcito, necesita que bata, a ver No, no me mata Dale, dale vos, dale, vaso No pasa nada, si, nada Cuidado que Dario no esta, creo que va para mi Que venga No tiene mucho ganado Si, yo digo para guardar agresivo, en lugar de guardar mi jungla voy a guardar la de ellos Si ese dragón es de fuego boludo Si, yo vaqueo, aprovecho vaqueo y muro la moneda Dale Si, 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 yo me voy tambien Si, 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 yo me voy tambien Que nico de mierda boludo Mirá, la sella no tiene nada, flash, nada Mirá el top, el jungla boludo La ¿A donde? Ah, el jungla top ¿Te salvás? Si querés hacemos ese dragón, mirá Vamos Vamos Andá rotando No, no te salvás No te salvás No te salvás boludo Vamos a hacer dragón Igual 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 boludo, re mentiras Le esquive la cosa y me pego igual Como tu quieras No era mejor tirarlo En 5 segundos tengo ulti recién eh El bot no tiene nadie boludo O no Si, lo hacés Lo hacés Lo hacés Bien, bien Dale Hacés esto y andate Guille ¿Puedes salvarte el bot? Mirá que el Dario es pajero No saben jugar Además dejame la linea puyada Me la deja a favor y gano más experiencia y más niños El Veigar guardeo no sé a donde Quiere caer el Si guardeo guardeo Se ve mi blue fíjate Dale, yo tiro guardeo Vamos abajo, vamos abajo Shen 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 Ahí está este que no tiene nada Me da el Shen 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 No me vio No me vio Me muero No muero Me muero igual boludo Ah boludo Pues que mierda hago casi Tenia ulti Bueno Ay por Uy me reí la puta madre Tengo un fin de A Tengo un fin de A Todo en teclas rápido Para hacerme el pe... Eh, saco 6 acá con los Raptors y voy para bot de vuelta Le amo a la... A la Saiya esa por vida ahí Te pedo 5 más Te va el Rex ahí ahí Te va el Rex ahí ahí Los mata los dos Ay Encara el MF Encara el MF estoy yendo Encara... estoy Le ganas y gasto los pinchos Si te va el Rex ahí roto para mi Si no estoy yendo para abajo No No man, no man Anda, anda yendo... Anda yendo para el Blue Y la Celeral Si viene acá no Si en el stream o algo así yo como el stream Si, si, si Si, si, si Si, si tiene, fijate en el canal En el Discord de ellos lo tienen Si, si Estoy acá eh Al pedo Nooo No tengo mana igual Deja que venga igual Deja que venga igual Deja que venga el Rex ahí Si, no tienen... No tienen ward He ido acá Yo lo recién limpié Rex ahí viene ahí eh Que salte Que sean los pesados Si se mandan me mandan Si no va a quedarme a la puta ¿Tenemos mana? Ahora una Q o algo por el estilo ¿Yo? Eh no, si manda el tornado desde el bus Creo que me ven boludo No, no Te mando No te rebeles En 20 tengo ulti Pero puedo hacer algo de daño Si 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 te mandas Nada, está, está, estoy perdiendo mucho tiempo boludo Me iba a intentar rushear el heraldo con él Si Ojo Veis salió hasta acá El Rey salió Con rapidez Entendé Un 0 Mantenéle Mantenéle pusheado Y derrotamos heraldo boludo Tira el ulti Tira el ulti Tira el ulti igual Para que no farme nada Ah no, tené Pegar Pegar Sobre los vientos No, no Peje Tira el ulti que pedo ahi esta la Rek'Sai vieni para aca vamo? para 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 ahi esta ahi esta para 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 mira queda quieto para que no me vea no me ve no me ve no me ve mira no me ve jajajajaja dale boludo dale wu no porque TE va A TIRAR ULTI NOOOOOO rik pero no viste que el ever wifi boludo es rik y lo estaba imaginando boludo no me imaginé que lo iba a necesitar está gangas todos gasto flash, si gasto flash dragón, segundo de fuego ah mira la mierda baquea ahí limpio jungle y baquea ah, dragón de infierno, si, 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 ten razón ahí baqueo y voy para abajo hay nadie, cuidado igual te saquees cara abajo así que no creo que lo saquen ahí está lleno acá le va a dar el loot ahí quisieron, están queriendo limpiar yo igual para llevo otra ping, no pasa nada si rompe eso lo bueno es cerrar al enano ahora está el rex ahí tiene con la vida si vamos para el dale a la sasha, dale a la sasha le va a dar el loot saco retigo ahí el darle no tiene dp venga 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 le va a dar el loot para que ulti ahí boludo no, valió verga pero por qué ultiaste ahí vení eh, quiere la care si si se hace la loca venido vos king, anda viniendo esta en el round, bola voy 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 que te voy a decir el veigar tiene que baquear porque no tiene vida el veigar tiene que baquear porque no tiene vida esta no tiene flash bichealo bichealo que no tiene nada boludo la concha la lora boludo no tiene ni tp ni vida no tiene ni tp ni vida el veigar boludo así que baqueo yo tengo tp todavía mirale cuando ustedes me digan yo sigo lo regalo si dale que lo dejan freak escuchenme lo de bot si trato de tirar la primera torre ya se fueron las capas nos quedan un par de minutos que te iba a decir hay que forzar ese puse a eso yo te estoy rotando para arriba tengo flash el gen esta ahí en la jungla haciendo no se que hola bot lane quiere iniquarme los guards se que la arrancó la resta ahí esa no empezamos esta mierda no le da vision a el creo si, si le da sacala ah mira, ahi esta veni 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 le da vision sacala de paso ahi esta ah, tiene una pinca ahí tiene una pinca ahí eh una pinca un guarda ahí igual no tiene, creo que no tiene flash todavía si le da esto junto muere ponete al otro lado asi le pegara te iba a decir acá creo que este tiene flash crees que le batamos tengo 200 saca el guard puta necesito sacar una necesito sacar kills boli y y farmea aprovecha y farmea wow mira ahí no gasto F el 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 aquel viene, viene, viene rexay para abajo, rexay para abajo voy 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 esta re blando ese rexay venile dale dale ulti 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 a cualquiera a cualquiera nico si ya no cualquiera trate de tirar la torre trate de tirar la torre y gana un antiguo se la tiro si se la tiro tengo heraldo yo ah tiralo no pueden defenderlo si bueno pero mas en la esquina yo se la tiro tambien bueno esta se la tiré si le damos esta mira quien entra ahora mira quien entra ahora atr 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 flash nico no es una verga nico por xd 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 ese xd xd gastaron todito para defender ahora sale el dragón en dos minutos un minuto cuidado de ver que va ahi pero es una pija eh es una verga asi loco le he robado se me dice que lo reportemos vamos a hacer mas que una que es el Dario cuanto creo de fan dije le bañaba a cera no hace nada seguimos seguimos si guille que tiene vialdo no lo mato ya lo tiramos abajo boludo farmeo muy duro no no tiramos torre que el coso se vaya haciendo al dragón si saco este y roto para dragón si bueno me mando bien bien atento y el FF ese incoming tiramos una cara tiramos una yo tengo vuelta de ahi que ever le saque foto boludo a que ganamos a que ganamos por las ruas que nos vayan a pija si bueno vamos a sacar el tercero la gana naida? no creo que si ah bueno ahi voy ganar podemos ganarla bueno esperame que abuso boludo la gana a matar esperen esperenme esperenme para la foto y quiero encajarle el ulti a la saiyan la boca no puede ser no puede ser bueno les dejamos ahi vamos a sacar el dragón? o vamos a sacar el varón? vamos a rushearle un nasher en la boca ganala boludo ganala porque si no la tirada y el veigard me copian como coto bueno jeje vamos a sacar